Good morning, Paratella. Muy buenos días, muy buenos días. Seguimos en Paratella, buenos días de parte mía, que recién entro aquí al foro. Ya diste un calambrón fuera de la... Te gustó, te gustó, te gustó. Por eso es que, señores, yo siempre digo que la gente, el que aspira a cargos públicos, debe tener cuidado con ciertas cosas, porque siempre todos, todos, absolutamente todos, tendremos un pasado que nos acompañe. Pero sobre todo las personas que aspiran a ciertas cosas, siempre deben ser condescendientes con todos los grupos. Sobre todo la gente que ha sido controversial. ¿No, Lechuga? Eso es así. Yo soy de las personas que creo que todos, no importa el tamaño de lo que sea, tenemos, como se dice popularmente, o en Estados Unidos, un muerto dentro del closet. Eso es así. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con cómo tú actúas y te manifiestas. Por eso es que yo siempre he creído en la honestidad de la gente, en la transparencia de las personas. Cada vez, mientras más transparente usted, más heavy es. Exacto. Y sobre todo, yo también, Lechuga, he pensado en que si a mí no me está afectando en lo personal, aunque yo esté o no esté de acuerdo, cada quien puede tomar las decisiones. Si usted es adulto ya, ¿verdad? Si usted es un adulto consciente, si usted es mayor de edad y no le está haciendo daño a nadie ni a sí mismo, usted puede tomar las decisiones que usted entienda que usted debe tomar. Por eso que a mí me gusta Cardi B, por eso que a mí me gustó Cardi B. Yo era cuero, yo era triple y todo heavy. Ya, nadie habla de eso. Exacto. No es un tema. No es un tema. No es un tema. Usted dijo que lo que es y ya. Exactamente. Yo ya, ahora, hoy día me dedico a la música. Es bastante exitosa. Nadie puede venir y decir, no, que sí o qué, porque ella dijo, sí, eso era lo que yo hacía. Pero claro, y no hay nada que ocultar aquí en este ballet, mi amor. Y así es que debe ser. Tú evitas chantaje. Sin embargo, aquí no se promueve eso, ni se fomenta eso, Lechuga, porque las mismas personas que le dan los apoyos a los candidatos políticos nuestros fomentan que la gente sea doble moral y políticamente correcta. Lo que pasa es que hay gente que son hasta tea, Lechuga, que tú lo sabes, que son hasta tea. Y dicen, no, porque el Señor, porque Dios, porque oremos, porque esto, porque aquello. El profesor Bosch, que tanto lo mientan mucha gente, el profesor Bosch era ateo. Sí. Y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, lo pongo como ejemplo para que la gente entienda por dónde voy, es una fundación marxista-leninista y con un corte social de izquierdas. Y de repente, y generalmente, la mayoría de los que entraron ahí en esa primera camada eran de esa línea. Eran de esa línea. Ahora en el PLD hay atapatores. No, 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 es increíble. Y el PLD, desde que sale la iglesia a patalear, acerca de lo que sea. No, no se deben de cortar. O sea, algo tan sencillo como algo absurdo, por ejemplo, Lechuga, y ya todo cambia, y ya todo es lo que diga la iglesia. ¿Por qué el pastor? ¿Por qué este? ¿Por qué aquel? ¿Por qué este dijo? ¿Por qué este salió a marchar y pataleó? Hay toda cuenta, Lizbeth, que se ha fomentado, por eso es que se fomenta siempre, apostar. La hipocresía y la doble moral. Exactamente. Y también apostar siempre. Y el populismo. Y apostar a los sectores conservadores en ese tipo de pensamientos, porque son la mayoría de los votos en República Dominicana a nivel nacional. Como yo siempre he dicho, el opio de los pueblos es la religión. Pero fíjate, Lechuga. Es la forma de canalizar, de entrar. ¿Quién debería llevar en este momento la bandera de, por ejemplo, de aprobar las tres causales, de darle un crecimiento a ese tipo de manifestaciones? Es el partido de gobierno. Siempre lo he dicho. Y yo soy pro de causales. Las tres causales y por ahí nos vamos. O sea, tú estás mencionando uno de los tantos ejemplos que pudiéramos ahora mismo mencionar. Y es por el corte del partido de Comunación. Exactamente. Sin embargo, son los más conservadores hoy día. Y a mí, lo que te digo, no necesariamente. Es que la fórmula no es mala. A mí no necesariamente me parece que todos pensarían así. Lo que pasa es que sí, todos se expresan así. Porque es lo que vende. Aquí, aquí todo el mundo, aquí tú oyes a la gente hablando del matrimonio entre las personas del mismo sexo, por ejemplo. Y tienen unas formas de pensar y unas formas de expresarse que a mí me da vergüenza ajena de cómo lo hacen a nivel público. Debe dar vergüenza. Sin embargo, esos son los comentarios populistas. Esos son los comentarios que llegan. Pero todos tenemos un primo, un hermano, un tío o alguien homosexual o lesbiana o de una de las letras, una de las tantas denominaciones de la comunidad, por ejemplo. Sin embargo, tú ves las declaraciones y dan vergüenza. Es como si nunca se hubieran topado con un homosexual o alguien de una preferencia que ellos que ellos no comparten o no comprenden. Porque recuerden que el fin siempre es hablarle al votante de la mayoría para yo poder ganar. Ese es el fin siempre. Son una hipócrita. Entonces, hay mucha hipocresía en ese sentido. Ajá, es Tarlin, que tiene algo en el buche Tarlin desde hace rato. Es Kelvin, es Kelvin. Ok. No, Kelvin no puede participar. Los muchachos del Soul Kids me llamaron ayer y me dijeron hemos estado monitoreando a Kelvin y no le podemos dar la oportunidad. Él quiere que le invitamos aunque sea un solo día para ver qué es lo que. Y todavía no sabe defender su punto, se enchiva, se confunde, pierde los videos, empieza a decirte tengo la información aquí en mi mano. Fanfaria, 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 no tiene absolutamente nada. Defiende su punto, tú le das la oportunidad, no dice. Entonces, al otro día vieron a una gente que con el punto que él estaba defendiendo que dice un disparate, que tú sabes que es un disparate, que está diciendo porque le bajaron una raya y él dice, mira lo que yo estaba diciendo. El Soul Kids, óyeme Kelvin, por más que te estamos tratando de amoler, por más que te estamos tratando de alinear, para que te termine de ir, de párate ya, para el Soul Kids, y hace lo que tú quieres hacer. El Soul Kids no te quiere. Le dijeron, Oliver, hay que darle funda por un año más por lo menos, por si acaso lo podemos poner aquí aunque sea de relleno de cuando alguien falte. Eso te mandaron a decir ayer, lo siento Kelvin, lo siento. A mí lo que me cura es que aquí ya vemos cinco gente y los cuatro comenzaron a hacer otra cosa. Aparte de Libé, Lechuga, Dalin, Stalin, todo el mundo comenzó a hacer otra cosa desde que Libé comenzó a hablar. No hay otra cosa que Libé. No, porque a ti no te gusta, ¿no? No te gusta que te lo digan que Elvin, pero realmente no, porque ellos todos hacen... ¿Qué tú estás haciendo? Te estás siguiendo Instagram. Mira Lechuga, lechuga se pone a hablar de una cosa, Stalin, mira para otro lado. Lechuga está diciendo una cosa, tú mira para otro lado. Mira Dalin, Dalin ha tapado la cámara, Dalin. Mira Dalin está jugando pelota. Dalin está jugando pelota. Quien sea que esté hablando de cualquier cosa, eso es lo que aquí se hace, porque estamos en cuarentena. Una pregunta. Pero es la verdad. Podemos hacer radio. Tenía que compartir esa información con Kelvin para que bajara ya sus expectativas. No te van a invitar, por lo menos este año no te van a invitar. Vamos a ver si para el 2021. Cuando aprendas... Pero Libé, ¿quién te ha dicho a ti que yo me quiero levantar los sábados a las 7? Eso es lo que tú apiras. Eso es lo que tú pides. Desde el día de viernes. Señores, 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 eso no es radio, eh. Cuando aprendan a debatir, cuando Kelvin aprenda a sostener su punto y a defenderse bien con autoridad, entonces nosotros podemos invitarlo. Barón. ¿Qué es lo que? Tenía la razón ayer, sí o no. Sí, profesor, claro. El debate, Libé te arrolló en el debate porque se te fueron las pruebas de las manos. Lo que pasa es que lamentablemente... Igual que ahora que ella no se cae. No, no, Libé, Libé... Escucha, escucha, Libé. Lamentablemente... Escúchame, Libé, espérate. Si pudiste ganar el debate y lo ganaste por el lado. Libé, Libé, eso es lo que yo estoy diciendo. En el aire, en el aire, Libé quedó mejor porque Libé, tú no pudiste convencerla con una prueba fidedigna en el momento. No, no fue una prueba. Ahora que en el grupo después te mandaste a los otros, ¿verdad? Dejame ponerme a ver Los Sopranos ahora porque sí es... No, 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 no pudo defenderse, no pudo defenderse. Además, lo que sucedió ayer fue un desastre que solamente sucede en la República Dominicana. Ya, ya... Una vergüenza fue lo que sucedió. Dile a ella que para mí ya es suficiente tener la razón que yo no necesito otra cosa que, por favor, podemos poner otro tema. Tú no estás hablando al señor magistrado. Tú no le hablas directo. Señor magistrado, díganle. Sí, para que te calles ya. Para que te calles. Tengo, tengo notas. Vámonos con esta. Tanto que le damos aquí. Tienes que seguir platicando. Ya, recuerden, miren, bueno, eso lo debatimos en otro escenario. Estalín, cuéntamelo todo, hermano. ¿Ustedes vieron que Cardi B se mezcló en política dominicana? Ella apoyó un tío de ella en Montecriti, en un paraje. Bueno, resulta que Cardi B... Sí, sí, está bien. Vamos a incluso escuchar a Cardi B que hizo una declaración ayer en sus redes sociales mandando a votar por un candidato a senador del PRM. No me da no eso. Bien, bien. No, no, bien por la Cardi. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el senador coronó ahí con ese... Con ese mention. Bueno, hay que ver... No, espérate, dale pausa. Antes de ponerlo, hay que ver... Espérate, dale pausa ahí un segundo. Hay que ver qué tanto impacto tiene eso en ese senador, en esa zona. Porque vamos a poner, sí, yo tengo mi... Yo soy sobrina, mi sobrina es Cardi B, pero qué tanto impacta en esa comunidad del Cardi B. Y si Cardi B llega a esa comunidad. Cardi B llega a todos los lados. No, no, no te pierdas, y vea que hay paraje que todavía Balaguer es presidente. No, no, es la gente que te está hablando y yo quiero decir que yo quiero que la gente de la Providencia de Montecristi que salga el julio 5 a votar. No se queden en casa, vamos a votar para Moreno Arias. Tenemos que votar por un senador que está ahí en el pueblo. Yo. Yo. La Providencia, ella quiso decir la provincia. La provincia, la provincia. Ay, Cardi B, men. Eso fue un live o un story. No, aparentemente yo hice ese video como que para ese, para esas personas porque no lo hizo en un live, eso fue aparte. O sea, ya no lo subió a sus redes. Sí, quizás fue una llamada, no, ella no subió a sus redes, ella lo mandó. Ella lo mandó exactamente. Está muy bien apoyando a su familia, apoyando a su tío en Montecristi, en la Providencia, en la Providencia de Montecristi. Es familia de ella, el hechuga Moreno Arias. Sí, Moreno Arias es familia de ella y ella lo apoyó. Él está como candidato por el PRM y eso está muy bien. Pero, vuelvo y repito, en esos parajes, Antoni Sando tiene más impacto que en Cardi B. Bueno, cuando viene a ver ella tiene arrastre. Si hubiese sido que le apoye a Faride o algo, pero para allá. Yo fui a Faride. Pero verdad. aquí en el distrito que la gente lo conoce. Sacho. Cardi B. Dice, vota por Faride, un escándalo. Pero, pero en Montecristi, loco. Yo no sé quién es el tíger. Moreno Arias. Yo no lo conozco personalmente tampoco, pero parece que es una figura por la zona. Es lo que te digo. Cardi B. Cardi B. Dijo, mira, mira, Darlin se aburrió también, agarró el celular. Mira, ella, ella va a votar por él, vamos a votar por él mucha gente en Montecristi porque Cardi B. tiene mucha importancia aquí en nuestro país. Todo lo que ella dice. Figuras, figuras que le suman a candidatos o que no le suman a candidatos. Me gusta ese tema. Figuras que no le suman a candidatos. Si ayer hablamos de no hablar de eso, que no le suman. Si ayer hablamos de no hablar de eso, no deberíamos hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ayer hablamos de no hablar de eso. ¿Qué fue lo que se habló? Es verdad, es que, es que, señores, la gente ya está asqueada de la política, de verdad. Entonces vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a ver con otro tema. Vamos a ver con otro tema. Ya están diciendo que tenemos bocina en Parate ya. No, que hay un comité, según los oyentes, que hay un comité. Hay una defensora del pueblo porque se mantiene a la defensa. Hay uno que es de la fuerza del pueblo y hay uno que un día es del comité, otro día es de la fuerza del pueblo, otro día es de la que es independiente y otro día no se sabe ni lo que es. Así es que está dividido el equipo aquí. ¿Y quién es el que coge lo que sea? ¿Cuál es ese? El que coge lo que sea. Dale. Que hoy yo soy de uno, me viene de otro, yo no tengo que ver con eso. Yo estoy con el que está bien en el momento. Si usted está mal, dale. Dale y tal vez porque sea 5 de julio para transarse.